En la llegada de las fiestas de este fin de año, el contrabando de algunos productos también se incrementa, según la Cámara Guatemalteco-Americana de Comercio, pues el flujo de dinero en efectivo es mayor. Esto incrementa las oportunidades de los comerciantes sin que haya control de las autoridades en puntos fronterizos. Ah, se incrementa, horriblemente se incrementa el contrabando. Yo calcularía que por lo menos un 10% de incremento fácil, como se alborotan las ventas por Navidad, ¿verdad? No me extrañaría seguir viendo más cigarrillos, por ejemplo, licores en cantidades industriales, ¿verdad? Y ropa, zapatos, todo lo que hemos visto tradicionalmente que se contrabandea.